Vuelve a cantar el coiullo después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Es el hombre americano, corazón en la batalla Rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada Soy latino de la danza, de Guevara y dictador De quebracho y cordillera, de exiliados y cantores Chacarera del exilio, la sumante es mi destino Es la copa que me lleva descalzo por los caminos